Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luigi Corporan App, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador Ahí debajo descargas Luigi Corporan App, totalmente gratis, iPhone, Android, ahí descárgala, mucho contenido en el canal De la 30 que lo que es Todo bien Luigi, hay como una felicidad aquí hoy Sabroso, se respiran aires de, tú sabes que se cobra mañana Gracias a la gente que está sintonizando, vamos a hablar del tema del momento, el Alfa, el jefe, lo que publicó hace unos días El Alfa publicó, Edwin, de que a la persona que lo apiara del número uno, fue algo así que él dijo Todo el mundo sabe que en diciembre como que los artistas se pelean por la posición, quién va a ser más pegado, porque hay muchas fiestas Sí, hay muchas fiestas, fiestas privadas y todo eso No, fiestas en todos los sentidos, el Alfa dijo que a la persona que le quitara el, el, que se convirtiera en el más pegado, le iba a dar 50 mil pesos Sí, 50 mil dólares creo que fue 50 mil dólares, ok, vamos a leer Dice él, en primer lugar, gracias a Dios por permitirme terminar el proyecto más grande de toda la historia del Dembow, Sagitario Eso fue cuando anunció el álbum Sí Dice, del uno, déjame ver Cuando me veas dos días callado, Edwin, algo está tramando ese loco, tú sabes que yo no cojo esa Al que pegue un Dembow del uno al treinta de diciembre, le voy a regalar 50 mil dólares Voy a inundar el país por completo Drenaje, alcantarilla, calle, callejones, teteo, circuito, diciembre lo voy a hacer peor que todos los años Diez gogo dance juntos El Alfa dice, ojo Sí Que al primero que pegue ese Dembow, del uno al tanto de diciembre, él le iba a dar 50 mil dólares Se quedó corto Pues entonces, ese dinero él tiene que entregárselo, llama ejecutivamente a alguien decirle, tenga, esa moñe de usted Lo primero es que Bulleen y Flow 28 le apagan el álbum a Alfa el jefe, con esa pegada No, el álbum, no, Bull tiene par de canciones El álbum, Luis, no, no hay canción ahí que se esté escuchando en la calle Fácil, fácil, vamos a confirmar, ese tema está pegado full El tema de Bulleen y Flow, chacho, pero es una fiebre, Luis Para créeme, que con tal y tú decir que el Alfa está apagado, tú vas a decir que sí, pero a mí me gusta Pero es fácil Sí, dale Vamos a coger, ¿cuántas llamadas tú quieres? Vamos a coger tres llamadas Tres nada más Sí, sí, tres Ok, confirmen, es el Dembow más pegado ahora mismo en la calle, en el bajo mundo Porque a nivel de plataforma está tendencia número uno Claro, y que si hay una canción de esa del Alfa, del álbum Por encima Por encima de esa, o está pegada en la calle, que también lo confirme Hello, buenas tardes Y los que están a través de YouTube, comente ahora mismo, el que está viendo este video, comente ahí, buenas Adelante mío, dime ¿Es el Dembow más pegado, el Popopo? Sí, está pegado, 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 pegado Ok, dice la primera que está pegado Hello, buenas Luini Dígame Buenas tardes, equipo Saludos Equipo, Bulín está pegadísimo con el chamaco este, que no sé cómo se llama Flow 28, Flow 28 se llama el chamaquito Exactamente, está número uno, pero el tubo está número dos ¿Cuál es la del tubo? El tubo Del Alfa No, 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 el tubo El tubo En la calle, estamos hablando de nivel de pegado en la calle Hello, buenas Paparradio, Paparradio Hello, está pegado el Popopo de Bulín y Flow 28 Está pegado, pegado 24, 7, por donde quiera Está pegado El más pegado ahora Sí, está pegadísimo, pegadísimo está Ok, hello, buenas Hello, qué, Guayayay, bloco de la parra Dime, Guayayay, número uno esa canción ahora Ok, al parecer entonces, Bulín y Flow 28 se ganaron esos 50 mil pesos Que si Alfa se respetara como un hombre que tiene palabra y debe ser leal a lo que dice Llamar a esos dos tigres, tenga 50 mil dólares, ¿tú sabes para qué? Para que no sea bocón El problema es que él no tiene palabra Ya lo ha demostrado, él no tiene palabra No, 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 vamos a ser claros, vamos a ser claros Alfa no tiene palabra, Alfa ha hecho muchas cosas Tanto en concurso, ahora con eso de 50 mil dólares Que no ha cumplido la palabra del público Aunque tú sabes que eso es marketing No, eso no es marketing Tú sabes que eso es marketing Ahora él se lo tiene que dar Porque ahora tú sabes que él va a hacer ¿Bulín necesita cuánto? Bulín no, porque ya Bulín lo aclaró, que él no necesita ese dinero Ok Que se lo dé a Flow 28 Pero hay algo Yo prefiero que él grabe una colaboración con Flow 28 No, no, Luis, ni va a seguir Claro que sí Con Flow 28 Pero venga El Alfa No, Luis Flow 28 grabó con Bulín Tú te imaginas otra bomba con el Alfa No, no le favorece ahora mismo a ese muchacho Al varazo, eh, Luis No, Luis, ni Ahora, él lo que tiene que hacer es esa colaboración con Kiko Esa sí le puede aprovechar Pero con Alfa no Porque aquí estamos hablando del artista número uno de República Dominicana El Alfa El Alfa Y entonces, esas pegadas que son así En los últimos meses, Luis, ni Ok Ha venido una ola de artistas que se pegan un mes y dos meses Pero mira cómo Y no han hecho nada Mira cómo esos colores de ese muchachito Se pegan con Bulín Con el Alfa de un maldito palo igual Con el Alfa va a ser lo mismo que ella hizo con la que Ángel Dior Pero es que tiene La de Ángel Dior Con la que salió en el álbum Pero dale tiempo ¿Cómo? ¿Y qué más tiempo tú quieres? Pero bárbaro Tiró el álbum Lo único que le pudo favorecer esa canción Que la apretó un ching Fue el video Porque el video de calidad Pero la canción lamentablemente se quedó corta No llenó las expectativas Mira, Yomel grabó con el Alfa La Manta grabó con el Alfa Pegado en su momento La Kikada grabó con el Alfa Pegado ¿Dónde está la Kikada? Haraka ¿Dónde está Haraka? Pero vea, eso depende de ellos Si hacen sus diligencias Es que en esos momentos que él grabó con esos artistas Esos artistas estaban pegados Ahora ¿Dónde está Chocoleiro? ¿Dónde está Blumont? Blumont ¿Dónde está Chocoleiro? Bueno, pero si me... Hay más tigres que han grabado con él Él ha grabado con más artistas Y hace su diligencia ¿Dónde está el Príncipe Baru? Que grabó con él Pero el Príncipe Baru está pegado ahora mismo ¿Y dónde? ¿Pero dónde? No, no te digo número uno Pero Edwin ¿Dónde estaba el Príncipe Baru? Hace tres meses Ni tú ni nadie sabía de él Hoy está en el ojo Sí, ¿y dónde está ahora? Sí, pero... Está pegado Dime una canción Yo prefiero que en vez de dar los 50 mil dólares El chamaquito Les regale un palo con todo Y te aseguro que le conviene Porque un artista nuevo Primero, no tiene repertorio Esa canción con Bulimpa Elma, recuerda que está entrando al juego Sí, sí Y al juego no se entra con una canción ¿Y qué se va a pegar después? Gente como tú Es que daña la mentalidad de los nuevos talentos Oye lo que tú le dices Que no grabé con Alfa Es que no debería de grabar con Alfa Él tiene que hacer repertorio, Luis Y oye Dios mío Él tiene que demostrar ahora su pegada Porque al final de todo El verso del chamaquito que se pega más que el de Bulim Él fue que pegó a Bulim No, Bulim Él fue que pegó a Bulim Bárbaro No fue Bulim a él, claro Le favoreció No, 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 no Bulim es un tipo bien bacano ¿Qué lo dijo? Brille usted en su canción Haga su coro Sí Yo voy a hacer los versos Y en mi plataforma yo le voy a... ¿Tú crees que si la canción fuera solo Tuviera igual de pegada? No Puede ser que sí Porque Ángel Dior se pegó solo Ángel Dior se pegó solo Es otra cosa No, es que si tú te ponías a ver Háblame con esto Se pegó con Bulim Y algo le añadió a Bulim Él ya la se pegó solo también Sí ¿Y qué le hace ver a él Con un flow diferente Que vino en pegarse solo también? Él pegó a Bulim Hay verdad que decirlo Alfa ahora mismo No puede colaborar con él Porque Alfa es lo que se va a montar En ese sonido de ese muchacho Oye lo que pasa Después de que ese sonido caiga Que Alfa no le va a poner atención La carrera de un artista nuevo Para consolidarse Se trata de colaboraciones El que está viendo en YouTube No es loco Porque yo te digo Yo Oye lo que hay Tú me estás hablando Que le dé 50 mil dólares ¿Qué va a aprovechar él más? Que el Alfa le dé esa moña O que el Alfa lo proyecte Que le ponga los números de Spotify Como son Que el tipo diga Hay mucha gente ahora mismo Que él está pegado Y no sabe el nombre de él Flow 28 Sí, es Flow 28 Pero si hace una colaboración con Alfa Ya Alfa se va a pegar En ese sonido El público del Alfa Lo va a consumir Lo va a comenzar a ver Eso es mentira Porque no llegan a consumir a Chocolero Ni a Blue Money ¿Dónde está Blue Money? Eso es otro Conocen su imagen O sea, es una ficha Ya que la gente Mira, tú te sabes el nombre Tú lo has visto Lo invitas para entrevista y vaina No, Luini No le favorece Esos 50 mil dólares Él se los tiene que dar en efectivo Por gente como tú Tú piensas en comer comida Tiene que tener mentalidad de empresario Y de futuro a la música A ti no te puede entregar un proyecto Oye Que no, que Alfa Que mejor le dé el dinero Y si él agarra el dinero Una guagua, una vaina Lo votó, ya No, no lo va a votar Él va a tener que seguir Haciendo colaboraciones Y demostrar su talento Ya, lo es Están atalando Va a tener que seguir Oye, fácil Va a tener que seguir Haciendo colaboraciones Ok, rechaza el Alfa ¿Con quién tú prefieres Que él grabe? Con otro artista Que esté al nivel de él Con un artista Que esté al nivel de él Con los chamaquitos nuevos No con el Alfa Yo no estoy diciendo Que no haga colaboraciones Con ningún artista O sea, ahora mismo Tú no prefieres Pero ¿por qué con el Alfa No y con todo el mundo? Porque el Alfa Está demasiado alto Para hacer una colaboración ¿Con qué otro artista Puede grabar él? Aparte del Alfa Después que grabe con el Alfa ¿Con todito? No, ¿qué otro artista Puede superar una colaboración Con Alfa? Yo te estoy diciendo Alfa Porque hay un compromiso monetario Y para que le dé dinero Yo prefiero que mejor Haga una colaboración O hasta el Rimi De esa misma canción Cuando venza No se sabe cuál Peor todavía Porque Alfa Lo que se va a montar en esa Se va a montar en esa Para seguir adelantando El álbum de él Luis Hay que ser claro Porque Alfa busca A los muchachos Cuando se pegan ahí Así a nivel local Cuando tienen una pegada Así grandísima Ángel Dior no le combina No, para nada Esa colaboración De Ángel Dior con Alfa Tenía que se fuera del álbum ¿Tú sabes por qué? Porque en ese álbum Hay demasiadas canciones No le prestan atención Elwin Se está hablando Del artista número uno Del país Que es el alfa Por más que tú lo veas negativo Algo tiene que sumarle A su carrera Exposición Mira ese video como está El video muy duro El video puede que sea Que lo ayude un ching A la canción Pero esa canción Pasó desapercibido Luis Ese álbum necesita Un poco más de tiempo No Y que más tiempo Y ahí como va la música Donde en cinco meses Han salido Cinco nuevos talentos No fue una canción Problema de Alfa Está caminando muy bien La canción de Boulin Y Flow 28 Tiene más view Que casi todas las canciones De Alfa Pero búscalo Pues tú tienes un teléfono Ahí en la mano Alfa Mira Sí La del Príncipe Baru Es que no es La del Príncipe Baru Le vas a hacer un daño No es la verdad Le vas a hacer un daño Exceptuando la de Pablo Pidi Ah Exceptuando Sí Mira Mira por ejemplo La de Blue Money Que no Dieciséis millones No eso se tiró Hace tres meses Ya casi ¿Por qué me está diciendo de todas? No Porque estamos hablando De las canciones nueve Problema No tiene video problema Sí No esa no Está bien No pero díla No pero esa no Maniga Sí Maniga el Alfa Mira que estoy hablando La que mentalmente 1.3 Sin video Y tiene cinco artistas Que son durísimos Con renombre Boulin Boulin Yo te voy a dar ahora mismo Con una durísima Boulin Sí Tiene 2.8 2.8 Príncipe Baru Vamos a buscar Príncipe Baru Y el Alfa Espérate Príncipe Baru Y el Alfa Y el Alfa Tiene en YouTube 2.9 millones Par de miles Que le lleva Pero calcula Pero que el Príncipe Baru No es un artista Pegado El momento Pero un artista Que tiene renombre Pero un artista Que tiene años Ya en la música Pero es un artista Que no está en su mejor momento Y recuérdate Que la gente está prejuiciada Incluso Alfa Más pesado Que Boulin En la colaboración Porque el chamaquito Va a llevar el nuevo Nuevos colores Sin embargo Con el Príncipe Baru La gente dice Va a seguir más de lo mismo Príncipe Baru Tú lo sabes Y la colaboración Con Pablo Pidi No rompió esa Sí pero tú Por el Morbo Por el Morbo Es que tiene un nombre Ya El Príncipe Baru También ha pegado Yo prefiero Que Alfa En vez de darle 50 mil dólares Haga una colaboración Con ese muchacho Y le ayuda a seguir Su carrera Posicionándola Un nuevo talento No vive de una canción Si fuera de una canción Dioli Hoy fuera el altista Número uno Tú sabes por qué Dioli No siguió pegado Porque no grabó con nadie Y porque Dioli Su proyecto No se le dio continuidad Como tenía que dársele ¿Con quién? Grabando con todos Los tigres que eran En los últimos meses Los nuevos talentos Que se han pegado Han sido con otros artistas No han sido solos Que se han pegado Pero al final Tienen que seguir colaborando Claro Tienen que seguir colaborando Pero también tienen Que demostrar su talento No es que no colaboren Pero también Tienen que sacar Dos o tres canciones Que le sumen Solo a ellos O sea tú quieres que ahora Flow 28 Saca una canción solo Solo que demuestre su talento Claro que sí Luis No Ahora Donde no le conviene Hacer una colaboración Con Alfa ¿Con qué otro artista? Ok Obvio Alfa Dame uno Que si él debiera grabar Ahora mismo Bueno Ahí está el mismo Kiko Kiko el Crazy Que ya anunció uno Ahí el mismo está Ángel Dior Que a pesar de todo La tiene prendida Porque son artistas Que van de la misma mano De él El mismo Yala Una canción de él Con el Yala Sería un palo Porque Tuve más conveniente Que grabe con el Yala Que con el Alfa Y con Ángel Dior Ahora mismo sí No, saca Ángel Dior Olvídate de Al Yala No, no Ah Me olvidé de Al Yala Pusiste un huevo No, yo no lo puse Porque tú me vas a decir Que si te ponen dos papeles Ahora mismo a nivel de estrategia Tú vas a coger Al Yala En vez del Alfa No, Ángel Dior sí Ah, pues Pusiste un huevo Saca Ángel Dior Como es Bolín lo puso Donde había que poner Lo que es Que todo el mundo sepa Que existe Porque Chamaquito Tiene talento Tú sabes con quién Yo pongo por encima del Alfa Ahora mismo A quién A TV Goon Una colaboración Con TV Goon Ahí me gusta Le favorece más Que con una colaboración Con Alfa No diría le favorece Pero es una buena No, le suma más Es un buen fichaje No, le suma bastante Ok, yo escucho al público ¿Está preparado para el teléfono? No, yo estoy preparado para todo Digo yo también Porque vean El que está hablando mierda Soy yo No Hello, buenas Sí, con mayor respuesta Yo tengo dos puntos Por ejemplo Yo soy nuevo talento A mí me van a dar 50 mil dólares Una colaboración con el Alfa Y yo prefiero la colaboración Ese es mi primer punto ¿Por qué? Porque Explícale Explícale al de la 30 ¿Por qué tú Tú prefieres la colaboración? Porque en tu pegada No hizo colaboración Él mismo lo admitió En una entrevista Que él no le cedió a nadie Una colaboración Y que, bro Es el principio de barro Y la tercera es Si yo viviera en Puerto Rico Y soy nuevo talento Y me dicen Daddy Yankee O vamos a poner ¿Quién? Vamos a poner parruco Ahí a ver ¿Qué va a decidir Ese nuevo talento? Yankee Gracias Hello, buenas Hola Dime a ver Yo estoy de acuerdo contigo En vez de Gracias Hello Gracias Hello Dígame Vamos a ilustrar El de la 30 Dale, ayúdalo Ayúdalo Pregúntale Si la colaboración De Romeo A la Romaría Le afectó Pero que tú Me estás hablando De Romeo Mi hermano Pregúntale 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 Si Baboni Decide grabar Una con Angel Dior Si no le va a favorecer Ay Pero está bien Mira, Baboni Lo subió a tarima Baboni lo subió a tarima Y le convino Le convino Pero una colaboración Con Baboni Ahora mismo No le iba a favorecer Ay Luizni Estamos hablando Con Edwin Espérate Angel Dior No le conviene Grabar con Baboni Retractate a tiempo No, yo no me voy a retratar Oye lo que sucede Luizni Ay mi madre La colaboración Mira, hay mucha gente Que piensa que Angel Dior Está batido ahora mismo Porque no tiene una canción Angel Dior no está batido No, que hay mucha gente Que no lo está escuchando Las últimas canciones Una cosa La controversia del sonido Angel Dior está pegado No, él está pegado Yo lo admito Está pegadísimo La colaboración con Bad Bunny Yo entiendo que es un proceso De más tiempo Pero no le afecta Ahora mismo No, ahora mismo No le conviene Hello Buenas Salud El público opina Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes Luizni Dígame ¿Qué es lo que? Para mí los dinosaurios Se habían Existido Edwin puso Un huevo Del tamaño De un dinosaurio Dile por qué ¿Por qué lo puso? Oh, pero imagínate Luizni No grabar con el número uno Del mundo Ahora mismo ¿Pero qué número uno? El Bad Bunny Está bien, Bad Bunny Pero ahora yo te voy a decir algo también Dime Alfa grabó con Angel Dior ¿Fue porque Bad Bunny lo subió a Tarima? ¿O es mentira? Dime si es mentira Pues yo no sé si eso te había hablado antes No, antes no, Luizni Tú no sabes Estamos claros Estamos claros Tú no sabes El Alfa se aprovecha mucho De los nuevos talentos Estás especulando ¿Por qué él no había grabado antes Y Angel Dior la estaba pegada? Porque no se había dado Porque Bad Bunny lo subió a Tarima Bad Bunny lo subió a Tarima Y Bad Bunny subió un intro Y bailando las canciones de él Ah, pues Bad Bunny subió a Jaraka No Ah, pues Bad Bunny subió a Jomel Pero Jaraka Jaraka estaba prendido aquí Pero cómo Pero que Alfa Edwin Es que tú le vas a buscar Como quiere el punto débil No, no, Luizni No, es que tal vaina Es que es tú lo otro Luizni, oye lo que sucede Ya, está bien Ya, ganate Es que a Alfa Ganate Se monta en el sonido De los muchachos Ganate Que están pegados aquí Tú tienes que tener material Y para cuando te toque En un momento reconocer El mérito que tienes Tú sabes que le apoyas mucho A los nuevos talentos Lo apoyas Porque están pegados A nivel local Durísimo Por eso Y por qué no coge uno desde cero Él ha cogido desde cero Cuando coge uno desde cero No le presta atención Él ha cogido desde cero Y la gente como quiera habla Y dice Ah, eso fue que se lo buscó Un amigo de él Edwin Tiene que ser coherente No, yo soy coherente Tienes que ser coherente Traté de buscarte la vuelta Por todos los lados Y tú al final Vas a ver el punto negativo Y el punto Donde tú tienes Tu vaina personal Con el álbum Yo digo la verdad La verdad Bueno, mira Y sigo cogiendo llamadas Sigue cogiendo Para que tú veas Ok, última Hello, buenas tardes Hola Luizni Dígame Los muchachos Tienen que hacer Su música Solo Porque a nivel De colaboraciones Se queda ahí mismo Mira Yailin Como se quedó Anda más De colaboración No tiene música Ya sola Ayudan las colaboraciones Siempre y cuando Se esté trabajando Porque el caso de Yailin Sabemos que fue Que hizo una pausa En su proyecto Sí, pero una colaboración No determina el éxito De un artista Y no estamos hablando Que Yailin no ha grabado Con el alfa directo Así ellos dos horas Ni van a grabar tampoco ¿Por qué? Por la situación que hay Con Anuel Ya también te vas A inventar una situación Con Anuel Dime que tú sabes No, lo que está ahí Lo que está ahí Ah, pero Anuel le tiró a él Y él le tiró a Anuel No, pero dime Son enemigos No sé si son enemigos Pero ellos se tiran Y si dos artistas Se tiran es por algo Eso lo estás diciendo tú Yo lo digo Venimos en breve ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!